Hola a todos los amigos de las pantallas digitales. Aquí estamos en esta aproximación nuevamente a través de este canal de Antionysis Waterford Noticias. Usted dirá, ¿por qué se forman las nubes? Bueno, las nubes se forman gracias a la evaporación del agua de los ríos, mares y lagos. Cuando este vapor de agua asciende y llega a altas alturas, se enfría y se condensa, formando así masas visibles formadas por gotas de agua. Estas diminutas gotas miden entre 8 y 15 milímetros de diámetro. Pero cuando éstas crecen, hasta un diámetro de 0,1 milímetro caen en forma de lluvia. En caída varía su velocidad entre 5 y 8 milímetros por segundo, con un diámetro entre 0,7 y 5 milímetros. La formación de nubes son de vital importancia para el ciclo del agua. El agua se evapora, forma nubes en las altas capas de la atmósfera, se condensa lo suficiente para hacer llover, para luego volver a evaporarse y formar nubes nuevamente. La forma o tamaño de las nubes depende de la velocidad de condensación de la temperatura ambiente, las temperaturas de las altas capas y también de la cantidad de vapor que contengan, es decir, su humedad. Y la Dionisys Fataform Noticias reciente informamos por qué se forman las nubes.